Hace algunos días hice algún comentario sobre lo que a mi modo de ver no debe ser una finca. Es decir, considero que no es una finca, algo que se ve así muy bonito, un poterero impecable, pasto verde, quizás al fondo de una casa bonita, bueno, la casa sí puede ser bonita, lo que sea, y unas cercas y que todo parezca así como algo parecido a una mesivillada. En mi concepto, eso decía, es un concepto equivocado, que heredamos de los europeos de lo que es una finca. Cuando hice esa publicación en YouTube, algún amigo, ex alumno y desestimado ex alumno además, me dijo que por qué no hablaba de lo que consideraba que debía ser una finca. A ver, no soy un docto, no soy agrónomo, para decir exactamente, y creo que un agrónomo tampoco lo podría decir porque habría que estudiar los casos, pero sí voy a dar unas pautas generales para que algún conocedor de temas del campo o algún agrónomo, o algún agrónomo, haga los estudios pertinentes para que dejemos de destruir la tierra con los conceptos antiguos de origen. Voy a empezar, por ejemplo, para dar alguna idea para que alguien investigue. Una finca ganadera. Normalmente estamos acostumbrados a que una finca ganadera grande son varias hectáreas, quizás con cientos de cabezas de ganado, potreros interminables, que esa es la mejor forma de acabar una finca, de acabar con el suelo, de destruir la tierra. Quizás en el momento se logren algunas ganancias o se logren buenas ganancias, pero en poco tiempo hemos destruido el suelo. Primero, eso no se debía hacer en suelos de poco humus, por ejemplo, en suelos donde se tumbaron selvas y difícilmente llegan a tener 20 o 30 centímetros de capa vegetal. Se debía hacer en suelos que tengan una capa vegetal más grande. Segundo, no puede ser así. Yo entiendo que uno no puede llegar y pensar que el ganadero o el dueño de la América no vaya a ganar dinero. Sí, pero lo puede ganar sin destruir. Por ejemplo, voy a poner casos. No cuesta nada, pero es que absolutamente nada. A cierta distancia, a ciertas distancias que obviamente un agrónomo o una persona entendida en el tema determinará sembrar algunos árboles para sombrío, que no solamente son para sombrío, son para mantenimiento del suelo. Sembrar algunos árboles. Voy a poner como ejemplo una hectárea, pero una hectárea serían 100 metros por 100 metros. No cuesta nada, a ciertas distancias, por ejemplo, cada 20 metros, poner un árbol. Ese árbol dependería de si es clima cálido o no tibio, o es clima frío, en fin, depende. Y tampoco puede ser cualquier árbol, por eso digo eso lo debería estudiar un agrónomo. Por ejemplo, si usted siembra uno caliente, lo que está haciendo es secar la tierra. Cosas de ese estilo. Habría que determinar en una hectárea cuántas cabezas de ganado caben para ese terreno y cuántos árboles habría que sembrar, no solamente para que el ganado tenga sombrío, sino para que el suelo no se deteriore. Cuando son cultivos, por ejemplo, cultivos, a ver, voy a poner un caso. En un clima cálido, y tomando como ejemplo una hectárea, habría que ver si es ladera, si es terreno plano. Ahora, por supuesto que yo no hablo de terrenos demasiado quebrados o inclinados, porque eso sí sería acabar con el suelo. Hablo para terrenos medianamente inclinados, con menores inclinados y terrenos planos. El monocultivo es la mejor forma de destruir el suelo. Ya les comentaba en el video anterior cómo, por ejemplo, en el norte de los Estados Unidos los monocultivos han hecho que haya unas tormentas de polvo que azotan ciudades y campos durante días enteros y tienen kilómetros de profundidad y kilómetros de año. Y eso se ve en los monocultivos. Todo porque nosotros, desde el norte hasta el sur, hemos heredado el concepto de finca europeo. Yo voy a dar unas pautas que se las he escuchado a personas de mucha cultura que salieron del campo, que son campesinos, pero que tuvieron acceso a las universidades. entre ellos menciono a mi amigo Alberto González que es campesino pero llegó a tener una formación académica universitaria. Hablando con él, por ejemplo, él me comenta, mire, si usted observa un bosque natural, bosque nativo, difícilmente, muy difícilmente, va a haber una plaga. Las plantas están entremezcladas y muchas plagas son controladas porque hay plantas que se encargan de controlar las plagas que pueden quedar dentro de otras plantas. Ahora, tampoco podemos ser ilusos de que entonces un cultivo va a ser un reguero de plantas de distintas especies sembradas en un terreno. ¿No? Decía, tomemos como si una hectárea. Supongamos que el terreno sea plano, no hay problema. Supongamos que el terreno sea inclinado, si hay problema, porque usted no debe hacer, usted debe hacer unas franjas tales que cuando llueva el agua no ruede, no ruede por esas franjas hacia abajo. Deben ser franjas horizontales que retengan el agua. Eso es lo primero. No sembrar en cada franja lo mismo que en la siguiente franja. A ver, voy a poner un ejemplo. Si en una franja se sembró aguacates, en la siguiente franja puede sembrar por ejemplo catáhuac. O en la siguiente franja puede sembrar hablo de tres franjas. Puede sembrar por ejemplo ¿qué le digo? Algún cultivo. Puede sembrar por ejemplo fríjol. Ese tipo de cosas. Lo que sí habría que hacer un estudio porque eso no siempre es lo mismo para todos los casos es cuáles especies son compatibles cuáles especies no son compatibles. Por ejemplo, yo sé por experiencia porque tengo algún cultivo de aguacate que yo no puedo sembrar una franja de aguacate y una franja de guayabos porque los árboles de guayabos me van a favorecer el desarrollo de ciertos angus que van a atacar las raíces de los árboles de aguacate. Por eso le digo es que yo no soy un doctor en el tema. Tengo algunas ideas para proponerle a la gente que realmente sabe. con esos cultivos diversificados en el mismo en el mismo terreno no es que una vez sembré aguacate y a la siguiente no, porque eso tiene que pasar años. Se trata de que de sembrar especies que le vayan a dar un bienestar económico al campesino pero que a su vez sean compatibles. De eso se trata. La otra idea general que dejo para los que quieran investigar y de pronto que escuchen esto y estén interesados en una investigación para no seguir acabando el planeta de predar las tierras sería concepto personal y observado nunca dejar el suelo limpio. Es que se observa de pronto la tierra negrita los árboles o las plantas que estén cultivando maracuyá aguacate lo que sea todo un cultivo que es lo que no debe ser para que una especie controle las plagas de la otra y el y el suelo limpio no porque es que resulta que el sol deteriora el sol directo sobre un suelo deteriora el suelo por otro lado acaba con muchas el sol directo acaba con muchas especies por ejemplo con bacterias negrificantes por ejemplo reseca la lombriz de tierra bueno en fin cosas de esas de tal manera que yo diría el suelo de un cultivo hay que mantenerlo tapizado de alguna especie de vegetal que favorezca el cultivo eso es lo que hay que investigar para cada cultivo que es lo que conviene y por otro lado eso no quiere decir que no haya que platear es decir que limpiar alrededor de cada planta para que esas plantas que defienden el suelo no le vayan a robar el alimento al cultivo que tenemos resumiendo fíjense ustedes que en un bosque natural no hay una plaga que predomine ¿por qué? porque unas plantas se encargan de controlar mediante las especies animales que puedan albergar a las plagas de las otras plantas esos estudios son los que hay que hacer ahora yo entiendo que es muy bonito por ejemplo en la sabana de Bogotá va a haber una finca así un hotelero como decía al principio verde una mesa de billar una casa hermosa al final sí pero eso en el futuro es acabar el suelo y también hay que hacer un estudio de qué de qué vegetales de qué árboles se siembran por ejemplo se sabe que para nuestro medio los hortalizos y los pinos son las especies más dañinas porque resecan el suelo y porque además sus hojas botan unas sustancias con taninos que destruyen cualquier especie de vegetal que quiera crecer ahí por otro lado hay una legislación que no se respeta ¿cuál es la legislación que hay al respecto? si hay una quebrada si hay un río hay que guardar una cierta distancia no recuerdo yo ahorita si son 30 metros donde debe estar totalmente algorizado de lo contrario pasa como está pasando ahorita en algunos en algunas regiones por ejemplo del valle del valle del valle del cauca del departamento donde se creció el río cauca inundó poblaciones inundó fincas inundó cultivos y acabó con todo claro pues que resulta que no se no caen en cuenta de lo que lo que hicieron fue destruir toda esa vegetación que era encargada de controlar las inundaciones entonces de eso se trata yo no soy finalmente yo no soy un doctor para decirle usted debe hacer la finca así asá asá no pero si debe haber estudios o por lo menos cosas con sentido común que de que no que permitan que no se siga acabando la tierra y el suelo yo no voy a decir que no hay que abonar pues claro que hay que abonar que al suelo hay que restituirle oligoelementos o en general elementos que por el cultivo se perdieron que fueron absorbidos sí claro en la medida lo posible tratar de hacer abonos orgánicos pero también entiendo que hay que utilizar abonos químicos pero no abusivamente es decir no excederse en abonos químicos es decir cuando yo hago abonos químicos artificialmente químicos para que en el momento se dé una gran cosecha y después eso se convierte en un erial esa es la idea general que yo tengo bueno creo que me he excedido demasiado pero por la misma razón voy a parar perfecto Gracias.